En términos de seguridad, para esa dama que busca esa cercanía con Dios, ese momento de paz, ese momento de tranquilidad, que es cuando está en la iglesia, pero cuando sale de la iglesia, ese trayecto que termina un culto quizás a las 9 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche, y ese ser humano viene desprovisto de seguridad hacia el hogar, o sea, ¿hay conciencia sobre eso? Mira, no todas las congregaciones de fe tienen ese tipo de conciencia, primeramente hay que dejarlo meridianamente claro. En nuestra congregación de fe se le enseña a la gente a cuidarse, entre ellos hemos dado talleres de tirador activo, en nuestra iglesia hay una palabra clave, si entras un tirador activo y la gente sabe qué va a hacer. Hay personas, ¿verdad?, que tienen suportación de armas, que están en lugares estratégicos de la casa, a la hora de la verdad van a defender a la congregación de fe. Hemos tomado medidas durante la semana porque nos reunimos, porque todos deseamos, como usted bien acaba de decir, tener esa cercanía con Dios, pero también tengo que ser responsable con la gente que va a mi casa. ¿Es usted responsable con su gente? Claro que sí, claro que sí es responsable, y a las 8 y 30 de la noche mi gente ya tiene que estar fuera de camino hacia su casa, porque yo no tengo la capacidad de vigilar y de guiar o de llevar a cada persona de la congregación de fe a sus hogares, por lo tanto tengo que ser responsable de que ya a las 8 y 30 mi gente un martes vaya de camino a su casa. Hay congregaciones que tienen vehículos para llevar a personas que no tienen medio de transportación. ¿Usted tiene ese tipo de vehículos? No, no tenemos ese tipo de vehículos. Aquellos que tienen ese tipo de vehículos, si le dicen al feligrés, pues a las 9 te van a llegar a tu casa. Son varias personas. Siempre va a haber uno que va a estar llegando a las 11 de la noche a su casa. A las 9 de la noche no va a llegar a su casa si sale a las 9 de la noche con un vehículo que tenga 10 personas que vivan en diferentes lugares. Inclusive corre riesgo también el que esté en el vehículo manejándolo. Igualmente las personas que van allí, uno porque la persona está viendo una guagua de una iglesia que tal vez se asume que va gente con sus carteras, va gente con sus cosas personales y a la hora de haber en alguna esquina una se va a parar a dejar gente que lo fue a buscar con todo el amor del mundo y se encontró con un criminal en la calle. Yo no quiero sonar como que yo no creo en Dios. La pastora sabe cómo yo creo en Dios y las convicciones muy sólidas que yo tengo en relación al evangelio. Pero esto es una preocupación genuina porque estamos hablando de la seguridad. En Fajardo. En Fajardo han salido personas en este tipo de guagua de las iglesias. Han llegado tardes a sus casas, los han asaltado personas mayores, los han agolpeado y ¿qué hace la iglesia? Pues mire, yo creo que los pastores de este tiempo tienen que atemperamentarse a los tiempos. Yo entiendo que Dios tiene el control de cada reunión, pero Dios es un Dios de orden. Y si Dios es un Dios de orden, Dios también sabe el tiempo que estamos viviendo. Y usted tiene que ser responsable con la gente que va a su congregación de fe. Y usted tiene que instruirle. Y yo no creo justo que madres solteras que van con tres niños en sus vehículos a las 11 de la noche estén transitando o a las 10 de la noche estén solas en la carretera. Mire, le quiero decir esto de antemano, de una sola vez. Yo sé que Dios me cuida, pero ¿cuán responsable eres tú? Y ahora le voy a citar a la palabra, a la gente que nos escucha. Porque te quiero decir que la Biblia dice que tenemos que ser mansos, pero que tenemos que ser astutos. Una cosa es que yo sea mansa y una cosa es que yo vaya a la congregación y vaya a mi reunión de fe. Pero tengo que ser astuta y conocer el tiempo que estoy viviendo. Inclusive Cristo le dijo, ustedes no conocen el tiempo que viven, no conocen las sazones. Y tienes que entender que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo preocupante. No es que no te congregues, es que puedas atemperamentarte a los tiempos y ser responsable con la congregación de fe que Dios ha puesto en tus manos. Porque usted llegó a su casa, pero usted no sabe si esa mamá con tres niños pequeños ha llegado a su casa. ¿Por qué tiene que ser de noche? Es una dinámica que siempre se ha dado, no necesariamente tiene que ser de noche. Y quiero aclarar, yo tengo reuniones de noche, pero no necesariamente tiene que ser de noche porque Dios es un Dios de lunes por la mañana, como de sábado por la mañana, como de domingo por la mañana. Y hay un montón de iglesias que lo hacen de día. Y hay iglesias que lo hacen de día, claro que sí. Y estuve, antes de tocar el tema, estuve viendo diferentes iglesias, son como tres nada más que se reúnen de noche, el resto de las iglesias se reúnen de día. Y de día, por no mencionar una doctrina en particular, pero las personas que van a la iglesia por la mañana, pues salen por la mañana y tienen el resto de día, pero está de día, tan seguro. Aunque nadie está seguro en Puerto Rico, de hecho, Puerto Rico es el país donde más gente se mata. Se matan más personas en Puerto Rico que en una guerra. Ahora, usted lo acaba de decir, si uno es responsable y uno puede mitigar ese descuido, ese, se me estoy olvidando de la seguridad y sigo olvidándome de la seguridad, ¿por qué no hacemos eso de día? Es una buena, ¿verdad? Una buena idea. ¿Por qué no lo hacemos por Zoom? También se puede hacer por Zoom, no hay problema con eso, se hizo en un tiempo, la gente piensa que perdemos ese contacto con la persona. ¿Puede haber pastores que piensen que no van a recibir el diezmo porque lo hacen por Zoom? No necesariamente. ¿No suena a la caja, como dicen en mi barrio? No, no necesariamente. En la pandemia la gente tuvo reuniones a través, yo tuve reuniones a través de Zoom, a través de Facebook Live y no tuve ninguna situación. Pues, si la incidencia criminal está alta, ¿por qué no seguimos haciéndolo por Zoom? Porque es una idiosincrasia de cada congregación de fe. Yo puedo, en mi congregación... Yo tuve un pastor que me dijo a mí, yo le pregunté, ¿qué pasaría si ese ser humano está saliendo a las once de la noche de la iglesia, diez de la noche, llegó a una esquina, se le vació una goma, ¿quién le va a resolver? Que resuelva a ella. Eso me dijo el pastor. Me lo dijo a mí, que resuelva a ella. Eso es problema mío. Mucha pena por él. Entonces, el pastor dice que tiene que cuidar las ovejas, pero es que a las diez de la noche no estás cuidando las ovejas, las estás mandando donde el lobo. Y cuando hablamos de enviar donde el lobo, usted tiene que ser sagaz, porque vas a encontrar situaciones que a la hora de la verdad estás poniendo en riesgo. Vuelvo a decir lo mismo, tu congregación de fe, usted tiene que ser responsable con la gente que Dios le dio. ¿Y qué le digo cuando me dicen, es que yo salgo de la iglesia con Dios, pero es que con Dios sale el delincuente, porque el delincuente le pide a Dios todos los días que no lo maten? Yo sé que Dios te puede cuidar, pero tú no sales por ahí, te tiras de un barranco y dices, Dios, cuídame, te tiraste, te vas a matar. Saliste a las doce de la noche de tu iglesia, Dios va contigo, pero te tiraste en una hora incorrecta. Te puedes encontrar con el criminal en la calle, eso es así de sencillo, es como tentar la vida, tentar la muerte. ¿Hasta qué punto?